Noticias Azteca San Diego, con Claudia Yauzaz. Tenemos a Nancy de los Santos Reza, que es la que va a hablar en el noche. Ella es una productora, autora y escritora. Y ella fue una de las productoras de la película Celina y de Mi Familia. Es una mujer muy exitosa en una carrera donde hay muchas latinas, muchas mujeres en general. Pero todo el día va a ser para tratar de elevar a la mujer latina, para darles conexiones, opciones, que empiecen a empezar en las opciones que tienen de su vida, también de sus familias y cómo poder levantar la comunidad un poco más. La conferencia Mujeres de Éxito es el 11 de octubre en San Diego State University. Para más información, visite manadesandiego.org.